¿Pero te atreves a cantar aquí o sí? ¿Eres de esa? ¿Aquí a capella? ¿Para un pedacito, pues? ¿Qué vas a cantar? Me muero. ¿Cuándo? Me muero. A ver, me voy a cantar una canción de Silvio Rodríguez. Pero corta. Pero corta, por favor. Una mujer se ha perdido Conocer el delirio y el polvo Se ha perdido esta bella locura Su breve cintura Debajo de mí Se ha perdido mi forma de amar Se ha perdido mi huella en su mar ¡Qué linda, dale! ¡Qué bonita!